Música Estamos muy contentos de dar apertura este año a la escuela o a espacio de formación de los Kibuetechnas, la escuela Pedro Pascue y pues este año arrancamos con toda la motivación, con todo el entusiasmo para contribuir al espacio de formación y capacitación de nuestros Kibues Estamos haciendo un ejercicio de trabajar en articulación con el programa Mujer y la Guardia Indígena que venimos haciendo un trabajo en la escuela de Pedro Pascue y pues vamos a tratar de avanzar en esta articulación iniciando con el programa Mujer esperamos de que más adelante pues tengan otra poder seguir articulando con otros compañeros, los compañeros jóvenes también en ese espacio y pues veo que venimos haciendo un trabajo ya hace tiempos y pues queremos seguir fortaleciendo este espacio y esperar de que nuestros comuneros, nuestros compañeros y compañeras se unan a este espacio para seguir fortaleciendo en nuestra familia pero también en nuestras comunidades Como tejido mujer nos articulamos con el tejido defensa de la vida para ser parte de la escuela zonal de Pedro Pascue ya que pues es importante que vayamos articulando conocimientos y pues tratar temas que son de marco territorial y pues en los cuales los compañeros Kibuetechnas y las compañeras Kibuetechnas son los primeros respondientes de este espacio y pues es importante darles herramientas básicas para que atiendan todo tipo de situaciones que se presentan a nivel personal, familiar, colectivo y pues en el marco territorial y de proceso organizativo Bueno, hoy hablamos todo el tema del significado del cuerpo y el territorio desde la visión o cosmovisión del pueblo Nasa, desde el sentir de los compañeros y las compañeras hablamos también del cuidado de la madre tierra y de todo lo que significa pues estar en el espacio de defensa de la misma Los Kibuetechnas se deben formar en estos espacios porque hoy son los unos que son los que van a orientar en los territorios bajo el marco de la organización que se maneja a nivel de la zona norte y serían los dinamizadores para seguir acompañando a las demás comunidades o líderes que hay en estos espacios de la comunidad La participación fue excelente en esta convocatoria porque todos los que se convocaron, llegaron hemos mirado que hay una excelente participación y lo otro que han venido con esos ánimos de participar porque se han enfocado mucho en los expositores a prestarle atención y hoy se está dando un resultado en ese sentido ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Quiénes somos! ¡Quiénes reina! ¡Fuerza, fuerza!